Este es un breve informativo de Prensa Libre Hoy. Según informó el INCIBUME, el informe detalla que se ha formado una columna de ceniza de unos 7.000 metros sobre el nivel del mar que se desplaza en dirección oeste y sureste, por lo que en algunos municipios de Escuintla pudiera caer ceniza en las próximas horas. Ana Patricia Zagarminaga de Jacinto fue capturada en la cabecera de Escuintla, sindicada de obligar a su hija a abortar, luego de que ésta resultara embarazada por el ultraje del progenitor y cónyuge de la detenida. Según informó la policía, la detenida fue puesta a disposición de un juzgado local sindicada del delito de aborto con o sin consentimiento y encubrimiento propio. En internacionales, la policía austriaca detuvo a dos personas que podrían estar relacionadas con los atentados del 13 de noviembre en París, indicó la Fiscalía. Un portavoz dijo que las dos personas fueron detenidas en un centro para refugiados por sospechas de pertenencia a una organización terrorista. Aún no se revela la nacionalidad de los arrestados. Concluye este avance informativo, pero recuerde que a las 14 horas Prensa Libre TV regresa con más notas de actualidad. Mientras tanto, siga consultando Prensa Libre.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!